El Senado de la República hizo un llamado a dejar de lucrar con el dolor y la tragedia humana. Al referirse a la muerte de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que van a mantener una actitud ecuánime, de responsabilidad. De espera, por eso no vamos a negar ninguna posibilidad de ser coadyuvantes. Política neofascistas crearon ambiente hostil, AMLO en ese sentido, adelantó que apoyarán la creación de una comisión de acompañamiento, por el bien de la República todos deberíamos actuar. Con mesura, con prudencia, porque polarizar más es inconveniente para todos, no sólo para el gobierno, sino para todos los que actuamos en política. Por eso su llamado a todos los actores políticos para que se deje en el plazo técnico, jurídico y de investigación el proceso que debe salir a la luz pública con total transparencia. En toda tragedia humana existe lamentablemente manipulación, conjeturas demasiado irresponsables y falsas, que se acercan a lo deleznable, porque no es correcto usar la tragedia humana para lucrar, ni para generar confusión en el país. En su despacho del Senado, apuntó que, no, es correcto esta serie de conjeturas falsas porque afecta a la República. Transparencia para que ésta se imponga a la sospecha. Apoyan crear comisión en conferencia con medios. Monreal Ávila refrendó que no van a descalificar la propuesta de integrar una comisión de seguimiento a los acontecimientos trágicos de Puebla. Estamos en la disposición de analizarla y una vez reunidos. En la JUCOPO analizar la propuesta concreta, tanto en la Junta como en la Comisión Permanente, no tenemos inconveniente, insistió, deseamos. La investigación se dé la mayor transparencia, claridad y el mayor profesionalismo, no tenemos inconveniente en crearla. Comisión solo hay que analizar los alcances dentro de un acuerdo parlamentario. Pero, nosotros no vamos a asumir una actitud de cerrar ninguna posibilidad de mayor transparencia como en el pasado. Que haya una investigación técnica, científica y pericial sobre las causas del accidente, determinar de manera exhaustiva las acciones que sean pertinentes. No hay que descalificar la propuesta que ha hecho el PRI y otros partidos que se han sumado, y aunque somos mayoría, lo más lógico, si estuviéramos en el pasado, sería rechazarla a priori. No lo vamos a hacer, que haya seguimiento y coadjuvancia. Política morena tiene derecho a contender en elecciones en Puebla, Montre... Política, Política, Política...